¿Qué es la donación de la salud? Lo que a nosotros nos gusta remarcar es un bebé de 6 meses que se puede trasplantar con una sección del hígado. En estos casos, por supuesto, las condiciones anatómicas hacen que nos implante el órgano completo, pero con esa porción de hígado para un bebé es suficiente para poder solucionar su problema de salud. ¿Qué es la donación de la salud? Todos los trasplantes son cirugías de muchísima complejidad, pensando ya en una persona que viene con su salud muy deteriorada, porque el trasplante es como el último de los tratamientos que se indican. Primero, la medicina tiene otras alternativas que se tratan de usar, y en estos casos son personas que vienen con una historia clínica muy complicada. Esta ablación es la número 18 multiorgánica en nuestra provincia, y después se cuentan aparte otras que son de solo tejidos. En Entre Ríos hay un gran índice de donación de tejidos que hace que nuestros pacientes, por ejemplo, que esperan córneas, se trasplanten rápidamente. Efectivamente. Y en cuanto a donaciones multiorgánicas, es la número 18, que también nos ubica por encima de la media nacional, y creo yo en un proceso que desde varios años Entre Ríos ha hecho de crecimiento, acompañando al país. Y este año lo que podemos ver con gran optimismo es que otras provincias que no estaban tan acorde a los números, se han puesto a trabajar muy en serio, han mejorado sus índices de donación, y esto es muy bueno porque las listas son nacionales, y entonces toda la nación se beneficia con estos números. Históricamente se había visto esta cuestión de la donación y el trasplante como algo separado de la salud común y corriente de los sistemas de salud, y en realidad no es así, los pacientes pertenecen al sistema de salud. Entonces, a través de una política que el INCUCAI llamó del hospital donante, en estos últimos años se ha logrado que los sistemas de salud tomen como propia esta tarea, más allá de que hay especialistas, de que hay equipos especialmente creados para esto, pero se necesita de toda la estructura, por ejemplo, aquí en el San Martín, toda la estructura del hospital actúa cuando hay un donante. Entonces, esto es algo que ha llevado a un mayor índice de donación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!